Palabras de Daniel Eduardo García Suárez, graduando del doctorado en Educación. Doctora Silvia Restrepo, vicerectora de Investigaciones. Doctor Eduardo Escayón, decano de la Facultad de Educación. Doctor Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía. Doctor Eduardo Pizano de Narváez, director de la Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo. Doctor Rafael Acero, director de posgrados de la Facultad de Medicina. Doctora Juni Montoya Vargas, directora del Centro de Ética Aplicada. Doctor Hernando Bayona Rodríguez, director de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Hoy, sin lugar a dudas, es un día de fiesta para todos nosotros, ya que, tanto para la universidad como para sus estudiantes, terminar con éxito un programa académico se constituye en una meta cumplida, motivo de orgullo y satisfacción. Ello tiene consecuencias en lo personal, lo académico y lo profesional. Hay razones para celebrar. Quisiera, en estas cortas palabras, suscitar una reflexión sobre lo que sigue a partir de lo que pudimos vivir y crecer en nuestro tiempo de estudios. Al final, uno vuelve a aquellas preguntas iniciales. Y todo esto, tanto esfuerzo, tantas horas de investigación y formación. Algunos tuvimos que hacer panzantías en otro país. ¿Todo esto para qué? ¿Tiene sentido? ¿Ha valido la pena? Ya la Unesco señalaba en su Conferencia Mundial de Educación Superior del año 2009. La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. De igual manera, el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia enunciaba en su reciente acuerdo algo similar. Todo ello me hace pensar en las dimensiones de lo que aquí está ocurriendo hoy. No es sólo un logro personal, un escalón más en la vida, tal vez un privilegio. Cada vez que una persona se educa, puede ser un niño o una niña en una fase temprana. Y en educación superior, cada vez que alguien finaliza un pregrado, hace una maestría o desarrolla un doctorado, ello tiene unas implicaciones muy importantes, no sólo para su entorno inmediato, sino para toda la sociedad. En otras palabras, el logro que hoy celebramos es un logro para Colombia, para el mundo, para la humanidad. Pero así como es un logro que tiene todo el reconocimiento, también es una responsabilidad, si tomamos en cuenta lo que se espera de nosotros. Por algo se dice que al que más se le da, más se le pedirá. Y a nosotros se nos ha dado mucho, por eso estamos aquí esta tarde. ¿Cuántos colombianos jamás tendrán la posibilidad de acceder a la formación que nosotros tuvimos con los mejores docentes del país, con todas las herramientas a nuestra disposición, con la mejor formación en investigación disponible, sólo para que aprendiéramos a generar y gestionar el conocimiento? Realmente podemos sentirnos muy afortunados. Por ello se espera que seamos testigos de un sello que se ha querido imprimir en nuestra formación, tal como lo dicta la misión de la universidad cuando dice que es una institución que busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. Ello quiere decir que debemos ser competentes en el conocimiento adquirido, con todo lo que significa desarrollar una competencia que es mucho más que poseer información, pero al mismo tiempo fijarnos en el contexto en el que estamos y hacer un aporte a la construcción de la sociedad, un aporte significativo, un aporte que sirva al desarrollo sostenible, a la promoción de las personas, al cuidado del medio ambiente, al bienestar de las comunidades, a la superación de las desigualdades, a la construcción de la paz, a regar una semilla de esperanza en el mundo. Analizando la historia de la ciencia, los grandes avances y descubrimientos, los más importantes, se han dado gracias al esfuerzo por responder a problemáticas reales, lo que ha suscitado el ánimo investigador, poniendo en cuestión muchos presupuestos teóricos e indagando posibles explicaciones alternativas que a la postre se han convertido en lo que Thomas Kuhn llama nuevos paradigmas, dando origen así a las revoluciones científicas. No es que la aspiración de la Universidad del Romanticismo Alemán, que le daba importancia a la investigación sólo por amor a la verdad, no haya producido resultados. Lo que pasa es que cuando la investigación está guiada por un interés mayor, que compromete tanto lo epistemológico como lo ético, tanto lo nociológico como lo social, los resultados son aún mayores y el conocimiento adquirido trasciende por su pertinencia. Con ello quiero indicar que al habernos formado como investigadores, no tiene que darnos miedo intentar transformar el mundo, proponer nuevas alternativas, innovar y crear soluciones guiados por una conciencia de destino común de la humanidad. Al fin de cuentas, las nuevas vertientes sociológicas no han hecho otra cosa que mostrarnos que la fluidez de la vida social contemporánea nos hace depender unos de otros cada vez más. Para asumir nuestras responsabilidades como profesionales, magísteres y doctores debemos empezar por reconocer que lo que somos nos ha sido dado, que no somos autosuficientes, que sin el esfuerzo y dedicación de otros no podríamos estar celebrando este día. Mal haríamos en convertirnos en académicos que alimentan continuamente su ego y presumen de su conocimiento y capacidades, incluso de algún título. Debemos siempre recordar que aunque tenemos unos méritos, nuestro conocimiento es limitado y muchas veces provisional, lo que hace que debamos desarrollar la capacidad de generar proyectos interdisciplinares, de trabajar en equipo y, lo más importante, de estar siempre en proceso de aprendizaje. En algún coloquio de mi programa de doctorado, una investigadora invitada muy sobresaliente nos decía, quienes logran terminar su investigación doctoral exitosamente no suelen ser los más inteligentes, sino los más persistentes. Ello llamó poderosamente mi atención, ya que comúnmente se piensa todo lo contrario. Creo que lo que ella dijo aquella vez tiene validez, no sólo para el doctorado, sino para cualquier proyecto importante en la vida. Insistir, insistir y nunca dejar de insistir, esa es la clave. Los que se cansan de insistir son los que nunca logran grandes cosas. Aquellos que perseveran, incluso con el viento en contra, son los que logran ver la luz al final del túnel, son los que dejan huella, los que hacen la diferencia. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica en este momento y a pesar de muchos obstáculos, no podemos dejar de insistir, de proponer, de innovar, de transformar. Tenemos muchas posibilidades de hacer la diferencia. Hoy lo podemos tocar con nuestras manos. Hoy se nos envía a representar lo mejor posible nuestra universidad y nuestro país, a un mundo que nos espera y nos necesita. No seamos inferiores al reto que la sociedad nos plantea, un reto que pone a prueba lo mejor de nosotros. Quiero compartirles algo muy personal. Es un homenaje, un reconocimiento, pero también un ejemplo que siempre me acompaña. Era ya el mes de febrero del año 88 en nuestro país, regido aún por la constitución de don Rafael Núñez y las clases en las escuelas distritales ya habían comenzado. Para ingresar a la escuela, tener un cupo, había que ser amigo de un edil, un concejal o al menos un directivo docente. Una mujer, madre soltera, sin trabajo en aquel entonces, buscaba ansiosamente matricular a su hijo de seis años en el primer grado, pero sin contar con ninguna de esas amistades tan valiosas en nuestra idiosincrasia colombiana. Una verdadera epopeya. Después de haberlo intentado por meses, yendo de una oficina a otra, esa plomisa mañana bogotana se dirigió con su hijo a la escuela más cercana y sin éxito pidió una entrevista con la rectora. Fue remitida donde las profesoras del grado primero, casi para deshacerse de su incómoda presencia para las secretarias. Luego, casi de una hora de espera, en uno de sus pupitres bipersonales desvencijados, rayados con obscenidades por generaciones de alumnos que los usaban en tres jornadas, una de las docentes, un poco contrariada, salió de su clase y atropelladamente le preguntó qué quería. La mujer le explicó la situación, le dijo que aquel niño ya sabía leer y le rogó un cupo para que no se quedara sin colegio. Aquella profesora llamó a su par del otro curso y le informó del caso, diciendo de entrada que no podría recibir un estudiante más en su clase, donde ya tenía 48 niños, pero que si en el otro curso había la posibilidad, pues se podría. La otra docente acarició tiernamente el rostro del pequeño y un poco más reposadamente señaló que tampoco podría recibirlo. La mujer, al verla negativa en ambos cursos, no tuvo más opción que rogar y comprometerse a hacer todo lo posible para que ese esfuerzo extra que las profesoras podrían hacer al recibir a este estudiante rindiera los mejores frutos. Finalmente, la profesora más reacia y distante optó por escuchar a la madre y recibir su estudiante diciendo, más vale que valga la pena. De ahí en adelante, la mujer hizo lo posible y lo imposible por conseguir uniformes, cuadernos, esferos y no hubo en los años siguientes otra obsesión para ella que lograr que su hijo tuviera acceso a la educación. Esa mujer es mi madre y yo, aquel niño, el estudiante 49 del primer grado de la profesora Jesucita, que hoy se gradúa de un doctorado en educación en una de las mejores universidades del país. Por esta razón, este título se lo dedico a mi madre, que vio en mi educación la mejor herencia que me podría dejar. A mi hermano, a tantos profesores y profesoras que me dieron la oportunidad de educarme y hacer la diferencia. Yo le doy gracias a Dios por todo esto que me ha permitido vivir. De manera especial, mi agradecimiento a la Universidad de los Andes, ya que con la oportunidad de ser asistente graduado de docencia y de investigación, logré este objetivo. Agradezco a mi directora de tesis, la doctora Juni Montoya, quien ha guiado todo mi proceso y ha tenido tanta generosidad. A todos los docentes de la Facultad de Educación, a quienes me han asesorado, es una lista inmensa, a mis compañeros, a mis estudiantes. En nombre de todos los graduandos, también doy las gracias a tantas madres y padres que, como la mía, no se cansaron de insistir e hicieron innumerables esfuerzos para que hoy podamos celebrar este momento. Gracias a todos los docentes, directores de tesis, asesores, administrativos, personal de apoyo, personal de servicios generales, todos aquellos que de una u otra manera contribuyen para que la universidad sea un espacio de crecimiento y desarrollo. A ustedes, queridos colegas y compañeros graduandos, muchos éxitos en sus proyectos y que este día de fiesta se prolongue a lo largo de su trayectoria al servicio de los demás. Muchas gracias.